Tira, comerte en tira, comerte en tira. No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera. Esa mina es un perigo. Es un perigo. Esa mina es un perigo. Me opinio. No puedo más que pensar Quien te saca a bailar Perreando No puedo más que pensar Si él te sabe tocar Como yo Susurrando Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera Essa mina é um perigo É um perigo Essa mina é um perigo É um perigo No puedo más que pensar En tu forma de hablar Em tu forma de hablar Y en tu forma de hablar